El dólar blue llegó a 317 pesos y rompió otro récord. Este miércoles la cotización paralela de la divisa estadounidense aumentó 8 pesos. En lo que va del año ya se superaron los 100 pesos de incremento, tomando como parámetro que el dólar blue estaba en 208 a finales del año 2021. En el transcurso de lo que va del mes de julio, la divisa estadounidense ya tuvo un aumento de 71 pesos o un 29,8% en el mercado paralelo. En tanto que el dólar oficial subió 24 centavos para llegar a 129 pesos con 38 centavos, generando una brecha cambiaria que se extiende al 138,8%. El gobierno prepara medidas económicas para apuntalar el frente cambiario y lograr que el Banco Central fortalezca sus reservas en divisas. El turismo receptivo será una de esas fuentes. La idea que está bajo estudio de la ministra de Economía, Silvina Batakis, es la creación de un sistema por el cual los viajeros que llegan del exterior puedan liquidar sus divisas de manera formal en lugar de hacerlo en el mercado paralelo. El gobernador interino Jaldo mantuvo una reunión junto a la ministra y formó parte de esta comitiva con los gobernadores. Pedí que se respeten al 100% los convenios de obras públicas firmados, ya sean con recursos internacionales a través del BID o bien recursos del presupuesto nacional. De esta manera sí lo aseguró el mandatario provincial en el día de hoy en una conferencia de prensa. Con este tema vamos a dar inicio a la emisión de día miércoles con mucha información acá en nuestro informativo. ¿Cómo estás Guillermo y buenas noches? Buenas noches Cecilia, buenas noches a ustedes que nos eligen todos los días en la pantalla de América para informarse de todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Día miércoles buscamos los títulos más destacados y damos inicio a nuestro noticiero. Protestas y reclamos al gobierno. Gremios y agrupaciones trasladaron su disconformismo a la calle solicitando mejoras en el salario universal. Nueva polémica por el estacionamiento medido. Una grúa intentó llevar un vehículo que estaba estacionado en la vía pública y se vivieron momentos de mucha tensión. Muchos festejos en el día del amigo. Miles de personas salieron a celebrar esta jornada desde muy temprano y también se esperan celebraciones por la noche. Estos fueron los títulos importantes del día de hoy. Ya era el sándwich de la semana, día miércoles, día del amigo, 20 de julio. Así que desde acá les mandamos un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos acompañan durante siempre. Durante todos los días, de lunes a viernes, acá en la pantalla de América Tucumán. Tal cual, la de todos ellos. Gracias por esta amistad que creamos todos los días. Feliz día, ustedes también. Trabajar con amigos es de lo mejor, siempre lo digo y es el caso. Por eso vamos a presentar a también un gran amigo con el deporte y los títulos más importantes. Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Buenas noches, Lampa. Feliz día para ambos. Dos ganos atléticos siguen la punta gran racha de la pucineta. Muy bien, ahí tenemos un móvil con Marisa Suárez también en exteriores. Mucha información. Bueno, el saludo muy especial a todos los compañeros del canal, a las autoridades también. Bueno, feliz día del amigo porque, bueno, es lindo compartir con compañeros y demás. Así que en algún punto todos tenemos algo de amigo, ¿no? Porque... Sí, claro que sí. Y es la manera en la cual se puede trabajar también muy a gusto y es lo que sucede en la Casa de América. Vamos ahora, sí, si te parece dar un recorrido por la ciudad y vamos a ver... Vamos. ¿Qué están haciendo los tucumanos en este Día del Amigo? Que para los estudiantes llegó al pero perfecto. Sí, 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 cayó justito. Justo mientras siguen las vacaciones de invierno, los festejos había muchísimos jóvenes dando vueltas por la ciudad hoy. Bien, 16 grados, la temperatura actual en San Miguel de Tucumán se ve gente haciendo deporte. También mucho tránsito en la zona de Mate de Luna y Lucas Córdoba, en la zona del Monumento del Bicentenario. Siendo las 8 de la noche en punto, estamos en todas las redes sociales, Guille, ¿sí? Sí, vamos a contarles que estamos transmitiendo en nuestra página que es www.americatucuman.com. También estamos con el canal de YouTube, nos encuentran como America Tucumán. Bien. Tenemos también nuestro Twitter y también estamos en Instagram, nos encuentran como America Tucumán. Bueno, muy bien, así está entonces la ciudad, el panorama en estos momentos, la Casa Museo de la Ciudad, la ex Casa Azúcar. Ahí la vemos en pantalla, en Avenida Salta, entre Corrientes y Calle Santiago, ¿sí? Bueno. Perfecto. Dicho esto, ahora sí, un minuto apenas pasó de las 20 horas. Le hizo frío hoy, amanece muy, muy frío. Está hermoso, está lindo el día, está lindo, me gusta. Pero a la mañana. Me gusta, me levanto temprano a las 6 de la mañana, pero bueno, estoy en la calle temprano. Y le digo, hace más frío de, a ver, yo llego a las 7 de la mañana de la radio y después, a las 9, cuando salgo a hacer frío. Es cierto, hay una disminución ahí importante de la temperatura. Sí, es cierto. Vamos a ver sobre el final de nuestro noticiero cómo continúan los días en Tucumán. Pronóstico extendido, seguramente vamos a enganchar el día sábado para saber cómo va a estar el fin de semana. Lo que está generando muchísima polémica es el estacionamiento medido. Así es, hoy hubo una polémica con una mujer que estacionó su vehículo. Aparentemente, a ver, había cumplido con el estacionamiento pago, pero lo estacionó cerca de una línea amarilla. Ella justificaba que no, allí estuvo nuestra compañera Marisa Suárez, donde se generó esta polémica precisamente con gritos y alborotos. Pero también hay otro tema a tener en cuenta con el estacionamiento medido. Y es que muchas personas están realizando consultas en guarderías y en cocheras debido al alto costo que será. En caso para una persona que trabaja durante 8 horas, dejar su vehículo en la calle. En el tercer día de vigencia del estacionamiento medido a 300 cuadras de capital, los cambios de rutina comienzan a hacerse sentir. El movimiento en las zonas remarcadas se nota más limitado que lo habitual, aunque se siente el impacto de las vacaciones de invierno. Sin embargo, los automovilistas empiezan a buscar zonas alternativas más alejadas para evitar el pago por hora. También aumentaron las consultas en los estacionamientos céntricos. Quienes trabajan en esas zonas comenzaron a hacer números... Mucha demanda del pedido de, bueno, de fiestas, que tienen cocheras mensuales, ha incrementado mucho. Y están preguntando mucho más que eso, tanto también mensual, diarios y semanal. ¿Plantean esta situación de que ahora dejarlo en la calle, en donde no haya un trapito quizás que se lo cuide? Sí, sí, sí. Nos preguntan diciendo cómo el sistema específicamente y que prefieren tener una cochera bajo techo, cuidada, antes de tenerlo en el auto fuera sin ningún tipo de cuidado, custodia, una forma de decirlo. En los primeros días del estacionamiento medido, más de 15.000 personas ya bajaron la aplicación para pagar. En los más de 70 kioscos o comercios habilitados para abonar el Canon, también han aumentado las consultas. Estamos recibiendo consultas y estamos haciendo recarga. Tienes dos formas para pagarlo. Una es por la aplicación, que se hace como un tipo carga virtual, y el otro es un estacionamiento por horas. Ese es con el número de patente. Me dice el número de patente y yo le ingreso en el sistema y me dice cuántas horas quiere estar estacionando. ¿El sistema está funcionando? Sí, sí está funcionando. Desde el lunes por lo menos sí está funcionando. Pero la marcha del estacionamiento medido sumó hoy a su primer incidente. Fue en calle Catamarca al 600, donde una grúa del sistema concesionado quiso llevar un vehículo. En estos momentos lo que vemos es que el auto ya está subido en la grúa. Lo que aduce la gente es que corrieron el auto y de esta manera no estaba en el estacionamiento apagado. El operativo generó discusiones con los propietarios del vehículo, quienes denuncian atropellos y también la participación de un cuidacoche que intervino en la discusión. Desde la empresa concesionaria y la municipalidad, habían anticipado que, en esta semana, no había sanciones por el no pago del estacionamiento. El operativo grabado por nuestra compañera Marisa Suárez parece señalar lo contrario. Bien, vamos a ampliar esta información con nuestra compañera Marisa Suárez, quien estuvo en ese lugar en Catamarca al 600. Y hay una voz autorizada para hablar al respecto de este tema. Tomamos contacto entonces, Marisa, te estamos escuchando. Y vamos a hablar también junto a Enrique Romero y desarrollar este tema, ese subdirector de tránsito de la capital, porque el estacionamiento a medida que comenzó a regir el pasado día lunes, trajo para algunos muchos beneficios, pero para otros también muchos dolores de cabeza. Y en el general de la gente creo que, sobre todo, lo que se siente es confusión. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermina? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes. Y así es. Este tema del estacionamiento medido tiene sus dudas, tiene sus cosas. Y en este caso lo que estamos necesitando es saber cuáles son las medidas, qué es lo que pasó. Primero vamos a hablar con Enrique Romero acerca del procedimiento que llevaron adelante en el día de hoy con la situación de esta chica o de esta mujer, que, bueno, en la grúa estaba levantando el vehículo porque estaba mal estacionado, según lo que decían los inspectores, pero ella se subió al auto para evitar el secuestro. Bueno, efectivamente, a ella le comunican que estaban por llevarle el vehículo y sale del domicilio donde se encontraba, aparentemente cuida a estos dos chicos que lo introdujo irresponsablemente, irresponsablemente en el vehículo a efectos de que no le lleven el automóvil. Motivo por el cual se genera ahí todo un bardo y a efectos de evitar alguna situación más complicada, le ordené por radio a los inspectores que desactiven el procedimiento. Se elaboró el acta correspondiente, tenemos el carnet de la señora perfectamente identificado, y digo, muy grave que si no fueran los hijos de ella y que ella los haya sacado de la casa donde estaría cuidando a esos dos chicos y los haya subido al vehículo. Y si fueran hijos de ella, igualmente es grave, motivo por el cual la documentación va a ser girada, el informe ha girado al tribunal de falta a efectos de inhabilitar su licencia de conducir, atento a resistencia a la autoridad en el momento de efectuarse el control. Según lo que aducía la mujer y los familiares que se acercaron al momento de la situación, es que ella estaba bien estacionada y según los trapitos de la zona dice que habían arrastrado el auto. Imposible que las atremos el auto, nosotros no empujamos el auto y no las atramos, es un viejo argumento que emplean, pero que en realidad el vehículo estaba en infracción, estaba en Ochava, es simple y sencillo. Estaba en Ochava, meritúa que se lo secuestre porque está impidiendo giro, está impidiendo visibilidad, está impidiendo la circulación peatonal, motivo por el cual la señora se tiene que atener y además tienen cómo hacer el descargo, cómo hacer un careo con el inspector, cómo sacarle foto al vehículo a ver si estaba o no estaba en infracción, tienen cómo hacerlo, no lo quieren hacer porque se resisten definitivamente. Bueno, esto obviamente que cuando venga a obtener su licencia de conducir ya está registrado el dato acá, le vamos a hacer un examen neuropsicológico y le vamos a hacer un examen de reeducación vial bastante intenso, digamos, porque esta gente que actúa así es porque no controla ira, no tienen control de ira. Entonces va a quedar inhabilitada su licencia. Casi con seguridad que el Tribunal de Falta ordena la inhabilitación de su licencia, motivo por el cual no va a poder manejar. Este es el ejemplo entonces, o el ejemplo de lo que no hay que hacer en el caso de que uno esté mal estacionado o no esté al día con el pago del estacionamiento. Tienen cómo ir al Tribunal de Falta y decir, hacer el descargo e inclusive, vuelvo a repetirte, solicitar un careo. Esta es la primera semana, son los primeros días. Por ahí muchos habíamos entendido que iba a ser una prueba piloto, sin embargo las pruebas están siendo más que contundentes. No, a ver, lo que se han hecho, en principio vemos que hay una... Yo te diría que un inicio exitoso. Los dos primeros días tenemos 36.000 horas de abono de estacionamiento y hay unas 10.000 horas de gente que no ha cumplido con el pago, que se le ha colocado el calco de que el auto está en infracción y que tiene 72 horas para regularizar ese incumplimiento. De todos modos, lo que no estamos haciendo es muy riguroso en el procedimiento, ¿no es cierto? Pero hasta que terminen de tomar conciencia. Marisa. En este caso no se le puso... Sí, Cecilio, lo estamos escuchando tanto yo como Enrique. Ah, bien. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches. Cecilio Lampason y Guillermina Fernández Loazes los saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, bien, todo bien. No me quedó clara una cuestión. ¿Esta grúa forma parte del municipio o esta grúa es de la empresa que lleva adelante el estacionamiento pagado? Bueno, esta grúa es una de las dos empresas, de las dos grúas que aporta la empresa a los procedimientos del municipio y que circulan con inspectores de tránsito. Enrique, buenas noches. Con dos conductores de la empresa y un inspector de tránsito. Bien. Que es el que le abre el acta y que dice cómo hay que hacer el procedimiento. Bien. ¿El dinero destinado del estacionamiento pago va a ser una caja que va directamente hacia la municipalidad para distintas obras que van a hacerse? A ver, mirá, nosotros tenemos un intendente con una muy buena administración financiera del municipio. El intendente no es Jaldo el que paga el sueldo de los empleados municipales, ni tampoco era Mansur. Nosotros estamos fuera del pacto social. Esto va a ser una contribución más a la caja de la municipalidad, ya que van a hacer un aporte de un canon. No va todo a la municipalidad, va un canon a la municipalidad. Este motivo por el cual Alfaro en esta muy buena administración el 50% lo destina a pago de salario y el otro 50% a la realización de obras. Por eso vos ves las obras que hace Alfaro sin tener aporte ni de la nación ni de la provincia y lo hace simplemente con la muy buena administración que está haciendo de la finanza del municipio. Vuelvo al tema del estacionamiento medido, Enrique. ¿Cree que es lo correcto, que es lo óptimo? ¿Cuál es el fin fundamental que tiene esta medida? El fin es el reordenamiento del tránsito, por un lado, y por el otro lado tratar de menguar la afluencia de vehículos al microcentro. Vos tenés circulando en San Miguel de Tucumán 800.000 vehículos, de los cuales 200.000 son motos. La ampliación de las veredas, la semipeatonización de las calles, y estas medidas van en esa dirección y en favorecer al peatón fundamentalmente. Vos tenés solamente en el microcentro 300.000 peatones circulando. Subsecretario de Tránsito, entonces, Enrique Romero, por último y ya para librarlo con esta nota, me gustaría, si te parece, Cecilio, poder aclarar a la gente cuáles son los medios de pago, porque hemos escuchado mucho en el común, o principalmente la gente más grande que quizás no tiene la posibilidad, el acceso o el conocimiento de descargar la aplicación. ¿Hay una alternativa también? Sí, 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 incluido yo, que no soy un experto en el manejo de redes. Tenés dos app, la del iPhone, la del Android, y tenés la página web de la empresa, que es estacionamientosmt.com.ar, donde podés bajar todos los detalles de los lugares donde se puede pagar el estacionamiento y todo lo demás, por un lado. Y por el otro lado, cada señalización vertical tiene en el cartel cuál es el centro de pago más próximo a donde estás estacionando tu vehículo, motivo por el cual no deberían tener inconvenientes. De todo modo, han surgido muchos inconvenientes. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los médicos que tienen guardia de 12 horas o 24 horas en los hospitales? Los frentistas, los discapacitados, de hecho los discapacitados no pagan nada en tanto y en cuanto tengan la oblea azul, la original, la nacional. Vamos a ver que en Tucumán es la única facultad de bovina y compran un logo trucho en las librerías, lo pegan en el auto y después pretenden tomar café ahí en la Plaza Independencia con ese logo. Por un lado. Y por el otro lado, lo que hemos hablado con la empresa, pero hay que reformarlo al contrato porque esta licitación se hace a través de una ordenanza del año 2014 que no se contempló estas situaciones que te digo del frentista y del profesional de la salud. Así que se está pensando en hacerle un abono para que con lo que le costaría una semana, pague todo el mes. La diferencia sería que el médico le permitiría a la empresa estacionar en cualquier lugar del micro o macro centro, porque el médico no solamente trabaja en el hospital, tiene consultorio, trabaja en un sanatorio, etcétera, etcétera. Y entonces se le permitiría ese plus al personal de la salud. Cuando hablo médico y enfermero, ¿no? Le agradecemos este contacto de Enrique Roberto. Eso es tan tratativa, no es ya. Bien, perfecto. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias. Marisa. No, gracias a ustedes, a su disposición. Buenas noches. Le agradecemos a Enrique que también estuvo toda la tarde, nos decía haciendo secuestros y los operativos por el Día del Amigo, donde dice han traído cuatro camiones con motos secuestradas por no haber cumplido con la situación y los controles necesarios. Así que, bueno, de esta manera nos despedimos y, bueno, esperamos volver a verlos mañana. Gracias, Marisa. Buenas noches. Tuvimos entonces uno de los temas que está en auge en estos momentos y es entender cómo está siendo el funcionamiento del estacionamiento medido. Seguramente durante la semana y el correr de los días vamos a tener más datos sobre esto. Otro tema en auge es la economía, el precio del dólar blue, este dólar paralelo que genera más que un dolor de cabeza en la economía nacional. Volvió a marcar un nuevo récord, habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti sobre este tema y sobre todo por las medidas que quizás se pueden llegar a tomar en el día de mañana. La ministra Silvina Batakis presentó un crudo diagnóstico sobre la situación económica del país. Lo hizo durante una reunión de gabinete en Casa Rosada, la primera de la que participó desde que asumió su nueva función. La funcionaria habló a un espacio complejo para los próximos meses y les confirmó a sus ministros que habrá recortes en presupuestos. Al término del encuentro, la vocera Gabriela Cerruti confirmó que mañana podría haber anuncios vinculados con el mercado cambiario y el control de los dólares para los turistas. La ministra Batakis hizo un informe de la situación durante la reunión de gabinete. Ella va a tener mañana reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas y va a ser ella y el gabinete económico quienes las van a comunicar o hacia el fin de esta semana o la semana que viene. Obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de gabinete económico. Pasado el mediodía, el presidente Alberto Fernández encabezó la entrega de viviendas en el barrio Isla Maciel de Doxug. En ese contexto aclaró que ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada. El gobernador Osvaldo Jaldo esta mañana en rueda de prensa se refirió sobre la reunión que mantuvo en Buenos Aires con la ministra de Economía. Allí precisó que solicitó a la funcionaria que se respeten los acuerdos firmados con la provincia para la realización de las obras públicas. Bien, seguimos ahora con más información y hablamos de la economía de nuestra nación con la siguiente placa, señor director, así la vemos en pantalla, porque la economía está rojo vivo. Con un dólar blue que cerró en 315 pesos para la venta, lo cual ubica al riesgo país en 2.824 en puntos básicos. Bien, el gobierno analiza fijar un dólar para el turismo, que es lo que mencionábamos recién. Con estas cifras que estamos manejando y un aumento en la moneda estadounidense prácticamente histórico, vamos a evaluar entonces cómo va a repercutir estas determinaciones, medidas y situaciones en el bolsillo de los ciudadanos. Nos preocupa mucho a los tucumanos, sobre todo el día a día. Analizó este tema Eduardo Robinson, quien es especialista en esta materia, aseguró que él cree que es muy probable que el gobierno en algún momento tenga que devaluar la moneda argentina. No hay plan, el gobierno minimiza la crisis y el escenario económico en el corto plazo no puede descartar una devaluación. Esos son los ejes principales del diagnóstico realizado por el economista Eduardo Robinson sobre la situación económica del país. El problema es que una brecha cambiaria del orden del 130% de la cotización oficial y los dólares paralelos, en general es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Entonces, digamos, yo no, 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 obviamente no quiero adelantarme a qué decisiones puede tomar el Banco Central, pero en esta situación es probable que haya que pensar en alguna devaluación de la moneda oficial, por supuesto, porque el mercado... Bueno, el presidente lo negó, pero lamentablemente la situación del mercado y la realidad van imponiéndose a lo que puedan decir el presidente o la ministra de Economía. Entonces, acá hay que leer la realidad y la realidad es que claramente hay una situación que por ahora parece desbordada. Robinson aseguró que no se puede esperar una mejora inmediata en la escala del dólar paralelo. Lo que sí se puede medir, estima el economista, es cuáles serán las consecuencias de lo que viene sucediendo. No sabemos exactamente cómo puede terminar, lo que sí vamos sabiendo son los efectos, esto es una suba del dólar que implica incrementos en los precios, desabastecimiento, porque no hay dólares para importar, por supuesto tensiones en el mercado laboral. Bueno, las consecuencias las vamos viendo día a día. ¿Va a seguir subiendo el dólar? Mire, va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Si el gobierno da la impresión de que está, como le digo, emparchando la economía, que va muy por detrás de lo que está pasando. Y bueno, con esta situación, el dólar hace ya un par de semanas que prácticamente parece que no tiene techo. Entonces, si el gobierno entró en esta tónica de dejar que el dólar siga subiendo, que los precios sigan subiendo y no ataca la inflación, bueno, esto lo vamos a ver y esta situación puede seguir. Continuamos hablando ahora sobre economía. Y sin lugar a dudas también tenemos que hablar con cómo repercute en los más vulnerables algunas situaciones que se están dando que, por supuesto, escapan de las manos del común de la gente y tienen mucho que ver con las políticas adoptadas tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Ahora damos cuenta de una protesta que se ha realizado en la jornada de hoy en el Puente Lucas Córdoba. Lo que piden es un salario básico, universal, para poder sostenerse frente a esta economía argentina que aparentemente tiene un futuro bastante engorroso. Estamos acá, cortando el Puente Lucas Córdoba, con todos los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo. Estamos, como ven, todos los compañeros del gremio de arte, acompañando esta lucha. Toda nuestra central, la CTA, toda la lucha, los compañeros de la CCC, los compañeros que son de los municipios, que son de los sindicatos municipales, están con los compañeros del FOC, realmente comedores, merenderos del pueblo unido. No solo acá, sino en todo el país, estamos dando pie de lucha. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hacemos? Porque los precios y la economía como está, no puede seguir estando. Lo que nosotros necesitamos hoy es realmente un pueblo libre. Y no se va a dar nunca un pueblo libre si la economía no está pensada para que el trabajo digno sea lo que florezca en esta Argentina. Nosotros queremos trabajo, pero realmente queremos un programa de gobierno que pueda industrializar al país, que pueda dar trabajo genuino. Porque esa va a ser la dignidad de cada hombre y cada mujer de este pueblo argentino. Los funcionarios que están hoy a cargo, los que quieran y puedan hacer políticas para el pueblo, que se queden. Y los funcionarios que no funcionen y que no puedan llevar adelante una política para el pueblo, que se vayan y que dejen el paso a otros. Bien, ahora vamos a cambiar de tema en las siguientes imágenes que vemos en la pantalla de América Tucumán. Esto era hoy ANSES, las largas y extensas filas en este lugar debido a, bueno, los formularios por la segmentación de tarifas y todo lo engorroso que es, ¿no? Gente que no tiene acceso a Internet y que debe padecer todo esto. Teniendo en cuenta que se están venciendo los plazos para poder completar cada una de las cernas en cuanto a la división que se ha hecho por terminación de DNI. Cabe recalcar también que la segmentación por tarifa y los formularios a llenarse van a estar hasta fin de mes, solamente que ya se van cumpliendo los días, hasta el próximo 26 son las terminaciones de documento y luego hasta que termine el mes de julio, aquellos que no lo hayan hecho en el día correspondiente con su documento nacional de identidad, pueden continuar haciendo y gestionando este trámite. Muchas veces estas filas se generan también por la incertidumbre de la gente o la necesidad imperiosa de poder llenarlo justo en el día que les ha tocado. Bueno, el diputado nacional Domingo Amaya presentó un proyecto junto con su bloque en la Cámara de Diputados para que las personas de grupos vulnerables o personas que no tienen acceso a Internet o se complique un poco para ellos poder llenar este formulario estén exentos, obviamente, de tener que hacerlo y que puedan obtener también el subsidio. Un proyecto de ley para evitar el trámite de registración para cobrar el subsidio de energía eléctrica y de gas a determinados beneficiarios. Esa es la iniciativa que impulsa, entre otros, el diputado tucumano Domingo Amaya. Según el parlamentario nacional, el procedimiento elegido para la segmentación de tarifas dejará a millones de personas sin poder acceder al formulario online. Ponerle este formulario a aquellas personas que realmente necesitan este beneficio que es el subsidio en la energía eléctrica y en el gas, es complicarle más la vida porque yo no entiendo, sinceramente, el jefe de gabinete, que es un hombre del interior, debería conocer que en el interior de nuestro país, o como algunos le llaman el interior del interior, que mal dicho es, pero el interior de nuestro país, donde hay gente que no tiene Internet, donde hay muchas personas que no tienen la capacidad todavía de entrar digitalmente a llenar este tipo de formularios, esa gente va a quedar sin el beneficio. Y es muy triste, porque no va a poder pagar la factura. Amaya también requirió al gobierno que precise cuál será la tarifa final por provincias o por regiones. Según el diputado nacional, la información oficial no es clara para ningún ciudadano. Esta ley lo que le permite es la agilidad, porque todos ya están registrados. A ver, recién conversábamos, le decía un ejemplo. Los combatientes héroes de las batallas del Atlántico Sur, de Malvinas, ya están registrados. ¿Por qué lo vamos a hacer de nuevo, que lleguen en formularidad? Sí te puedo nombrar personas que reciben aguache, familias que... ¿Cómo debería entonces eficientizar este sistema? Con lo que ya tienen un beneficio social, que lo tiene registrado la AFIP, lo tiene registrado la ANSES, ya automáticamente se le tiene que brindar. ¿Cuándo debería llenar el formulario cuando personas que están en condiciones y por cualquier cuestión administrativa no hayan recibido este beneficio? Datos a tener en cuenta sobre la segmentación de tarifas, porque finalmente ya está habilitado el formulario online para usuarios con DNI terminados en 3, 4 y también 5. Atención, porque deben completar el trámite todas aquellas personas que quieran mantener los subsidios, tanto de luz como de gas, y la quita del aporte estatal será gradual desde el mes de septiembre. Atención entonces a estos datos importantes y a tener en cuenta sobre la segmentación de tarifas y los formularios que ustedes están completando. Ahora sí, momento del deporte y tiene presentación. United Stars presenta Esta vacanza, 10 años, llega Tucumán Flavio Mendoza con el espectáculo más exitoso en la historia del teatro musical argentino. Viví una experiencia mágica y sé parte de la historia. Más de 40 artistas en escena, éxito total. Nuevas funciones, viernes 22, sábado 23 en Club Atlético Central Córdoba. Entradas a la venta en fullshow.com.ar Extra vacanza, 10 años. Bien, llegó el deporte, ¿cómo estamos Daniel? ¿Qué tal Lampa? Feliz día. Feliz día, feliz día. ¿Cómo lo pasó y cómo lo va a pasar después? Bien, bien, nos vamos a reunir con un amigo así. ¿Sí? Saludamos al amigo Santiago Cabat que nos mandó mensaje al Talibán, así que le mandamos un abrazo. Se lo extraña, se lo extraña. Se lo extraña al estar ahí pendiente en la reunión. Ocurrente siempre también. Sí, sí, sí. Te dejó un poquito más larga la barba, le digo. Sí, y la panza también. Mando una foto, engordó como 10 kilos el Talibán. Bueno, Atlético, hablamos de Elicano. También está gordo, pero de puntos. Sí, señor. Atlético Tucumán, la noche, tarde, noche de ayer con Sarmiento de Junín. Ahí está, Baliño. Pelado, Baliño, ¿no? Tenemos que implementar el look Baliño nosotros dos, Daniel. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Baliño tenía pelo, ahora ya está. Paradela. Se pierde el gol ahí en la línea. Clarísima esta. Sí. Lo primero, 25, Sarmiento. Tuvo el control del partido, aunque alguien me va a decir que no. Yo le digo que no. ¿La ves? Tuvo, Atlético no inquietó, no incomodó. Le costó a Atlético hacerse de la pelota. Sí, este centro, tiro al arco, que resuelve bien Mesa, que fue la figura. Después Atlético se acomodó. Bien Pereira, él levantó mucho el nivel. Mucho, mucho. Atlético va a hacer uso de la opción por Pereira, ojo. Sí, sí, está muy bien. Mirá el tiro libre. Sí. El arquero que la saca. ¿Y esta? A ver. La pinchan para Toledo. La media vuelta pifió Toledo, ¿eh? La cruzaba Chao. ¿Qué pasaba si entraba eso? Y era gol de Sarmiento. Cambiaba todo, ¿no? Acá viene una habilitación para triple R. La pelota que saca el arquero. Bien. La pelota que saca el arquero. Bonita camiseta, ¿eh? Sí, se metió muy atrás también, Toledo. Sí, cinco en el fondo. Yo no había escuchado a Damonte en la semana, destacando las virtudes o defensa, tipos grandes. Quizás por eso jugó Menéndez, ¿no? Como para tener un poco de potencia. Pero el juego se daba antes del área, ¿no? Mucho. Otro remate desde afuera de Pereira, que busca. ¿Se ven bien los números o no? Sí, se ven medio finitos, pero se ve bien. Pero bueno esto. Ante que se transformó, Pereira, mirá esa toma del Monumental, Lampa, repleto. Esta es clara. El centro, Ciro, se le va larga, sale bien el arquero. De todos modos le queda, Ciro define y la sacan de la línea. Ya Atlético en el segundo tiempo fue más, ahí sí marcó mucha diferencia con Sarmiento. Pero ¿qué pasa? Chocaba a veces con esta falta de resolución, no hay un buen control, se le va larga. Ciro acá define, pero ya había un poste al lado de otro poste que la sacó. Pero Atlético no se iba a resignar. Ciro Ríos que pasa desapercibido, pero aporta, le digo, ¿eh? Sí, por las bandas a portas, Ciro. Ha mejorado, ha mejorado el nivel. Después las variantes, ayer para mi gusto se demoró un poquito Pussi con los cambios, pero puso gente liviana. Acá otra vez Ramiro Ruiz Rodríguez, que volvió a jugar bien. Me gustó que la primera opción de cambio de delantero no sea Lotti y sea Maestro Pucho. Sí. Acertó. Sí, pero se esperaba el ingreso de Lotti por la movilidad, por la velocidad. ¿Y llega esto? Llega esto, enganche, jugada preparada, Lampa, preste atención al lateral. 40 minutos del segundo tiempo. ¿Y el debut en la red de Maestro Pucho? Mirá, uno que va, que pica, de afuera del área hacia adentro, en lateral, buscando la cabeza de un compañero que lo ubica al que pica y acá resuelve bien. Bien, golazo. Maestro Pucho con un golazo. Y tuvo otra, ¿eh? Clarita también, ahí está. ¿Todo en el medio? Ah, se apuró. Sí, la quiso poner en el palo más lejano. Me parece que era fuerte y al primero. Sí, sí, o pase a Tesuri, que estaba solo. Sí, mirá cómo la pedía Renzo Tesuri, que volvió a tener minutos. Ganó merecidamente Atlético, sigue siendo el puntero, está mi amigo Lamonte. Cuatro victorias consecutivas en el campeonato. Se enojó, yo nunca voy a la conferencia de prensa. ¿Qué pasó con Lamonte? Y ayer voy y dice, bueno, ya viene Lamonte. No vino ningún periodista de Junín, viene Lamonte. Bueno, si no va a ser tiempo, que venga. Ya estaba Lamonte detrás de la puerta. Y bueno, después la primera pregunta fue esa. Con relación, si bien mostró algo interesante en los primeros 25, un equipo muy mañero que hace mucho... Ayer le robaron al partido... ¿Y se enoja, en serio? No, pero respondió bien, ¿no? Ah, bueno, bueno. Siempre, ¿qué va a ser? Se hicieron trabajar. Y sí. ¿Quién habla? Y escuchamos a los protagonistas. En el partido les sabíamos que ellos venían con una línea de cinco y bueno, no teníamos por dónde entrarle. Y bueno, por suerte sabíamos que en alguna jugada con paciencia le íbamos a hacer el gol y bueno, después tuvimos situaciones para ampliar el marcador porque sabíamos que ellos iban a salir y dejaban espacio. Un equipo muy físico, Sarmiento, ¿no? Gente grande atrás, difícil entrarle por arriba. Sí, sí, físico, pero era más mental y sabíamos que teníamos que trabajarlo el partido para poder ganar. En la única que se descuidaron, mérito de Atlético, de un lateral, una muy buena jugada, buscando el claro y un golazo de Maestro Pucho. Sí, sí, sabíamos que teníamos que estar concentrados porque sabíamos que una íbamos a tener, así o de otra manera y bueno, supimos aprovechar la que tuve. Un partido creo que tan duro como no sabíamos que iba a ser. Por suerte pudimos convertir y un desahogo muy grande poder llevar a los tres puntos. ¿Le costó sentarse sobre todo en el primer tiempo, Atlético, encontrarle la vuelta, la mano? Sí, creo que fue un partido luchado. Ellos tienen un niño con una estrategia creo que bien trabajada, respetable, quizás más atrás y con la línea de cinco y demás, pero respetable como todos los planteos. Y se hizo un partido, como te digo, sucio, trabado, nos costaba por ahí entrar por adentro. Pero así todo creo que tuvimos nuestras aproximaciones, ganamos varios corners. Pero bueno, estaba difícil entrarle. Y ese tiempo por suerte pudimos llegar más. La verdad, mis compañeros me siento muy querido por ellos, muy incorporado, a pesar de la edad, de la diferencia de edad, pero la verdad que me siento muy bien y muy contento con ellos. Contame tus sensaciones de tu primer gol en primera división. Nada, primero felicidad y segundo, lo que pensé en ese momento fue en mi familia y, como te digo, en el equipo, en los jugadores, mis compañeros que están el día a día conmigo. En el sacrificio que hace uno entrenando, tratando de cumplir los sueños, ahora la selección, esta convocatoria. También, también eso. ¿A quién le dedicas el gol? Yo, a mi abuelo Guillermo. No sé si estará viendo ahora, pero bueno. Contame vos, ¿cómo viste el partido? Primero del banco, después que te tocó entrar, sabiendo que tenías la responsabilidad de hacer lo que hiciste. Sí, al principio sabíamos que era un partido muy duro, decisivo. Al principio creo que ellos estaban muy metidos atrás. No había mucho espacio. Lo que era jugar por las bandas y por ahí creo que tuvimos ocasiones. Y en el segundo tiempo, terminando el segundo tiempo, creo que se abrió más el partido. Y bueno. Con defensores grandotes que ponen. Grandotes, un metro y noventa. Así lo mirabas. Sí, ayer. Sábado 23 en Club Atlético Central Córdoba. Entradas a la venta en fullshow.com.ar Extravaganza. 10 años. Y vos, ¿en qué estás pensando? Pensá en macro. Pensá en macro. Porque esa es la mejor forma de crecer. De salir adelante. Pensando que todo es posible. A lo grande. Pensá en macro. Que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensá en hacerlos realidad. Pensá en hacer grande tu futuro. Pensá en macro. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Vacaciones de invierno en Buenos Aires. Cultura. Aire libre. Espectáculos. Visitas guiadas. En familia. Con amigos. Con quien quieras. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar Buenos Aires siempre te esperan. Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Vení y aprovecha. Fideos, luqueti, mostacholo, espagueti por 500 gramos. 95 pesos con 90 centavos. Galleta a la providencia por 505 gramos. 179 pesos con 99 centavos. Compra online y recibí el pedido en la puerta de tu casa. Entra a www.comodinencasa.com.ar Tu mejor modo de comprar. Super Canal Arlink ahora es super. Contratá televisión HD. Incluye Pack Football y HBO Pack. Y pagá solo 2.160 pesos finales por mes. Y la instalación bonificada. Llama al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar Super Conectados con Vos. Liquidación total de temporada en tiendas a San Juan. Todo el invierno a precios regalados. Poncho Polerón y Maxi Buso Peluche rebajados 2.990 pesos. Tarjetas en 6 pagos sin interés. Tiendas San Juan más San Juan que nunca. Comenzá tu carrera en agosto en la Universidad de San Pablo T. Modalidad presencial y a distancia. Carreras innovadoras con amplia salida laboral. Excelencia académica. Entra e inscribite en www.uspt.edu.ar y empecé a escribir tu futuro. Universidad de San Pablo T. Distinta como Vos. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos. Elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087. O hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es Bio Balance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. Bio Balance. En contraste a tu equilibrio. Calidad seco. La verdad que yo me siento orgulloso siendo del interior de haber participado en estos últimos 3 o 4 días de innumerables actos donde se beneficia el interior de la provincia. Acompañando a la señora Intendente de la ciudad de Aguilares con esta inauguración de la primera etapa de la zona de la semipeatonal en la ciudad, que son 5 cuadras. Agradezco a todos los que han trabajado para que estas cuadras adoquinadas, con alumbrados nuevos, una semipeatonal bastante moderna. Y bueno, esto nos sirve a todos los ciudadanos que circulamos diariamente hacia el centro de nuestra ciudad. En todos los municipios y por ende en todas las comunas, el compromiso con Ovaldo Jalos desde la Casa de Gobierno, con la legislatura, aprobándole todas las leyes necesarias para que pueda cumplir los objetivos que tiene el gobierno de la provincia, fundamentalmente dándole las herramientas necesarias. Hoy Aguilares es un ejemplo, como fue esta mañana, Fama Ya, Alberti, con las obras que se están haciendo. Creo que eso es lo que queremos todos los tucumanos y todos los argentinos. Pensa en Macro. En la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en Argentina. Pensa en Macro. Pensainmacro.com.ar Esta es la tercera calle de Calle La Prida. Se está haciendo la semipeatonalización. Nos falta prácticamente una sola cuadra hasta llegar a Santiago. Y, bueno, esto es lo que nos va a permitir dar dinámica, dar otro movimiento comercial y económico a la ciudad. Y después, por supuesto, seguiremos también con la semipeatonal que vamos a tener al frente del Mercado del Norte por calle Maipú. Bueno, es importante. Ustedes son, como todas las otras semipeatonales, se privilegia el peatón, se desalienta el uso del vehículo. La iluminación es distinta. Calle que era totalmente oscura, hoy es con mucha más claridad y, por supuesto, con mejor confort y con mejor calidad de vida. Bien, continuamos con más información en nuestro informativo y vamos a tocar un tema muy delicado con respecto a ahorristas. Se ha realizado en la jornada de hoy una protesta en Plaza Independencia. Lo que se pide es poder tener alguna solución frente a esta situación que ha afectado a muchísimos tucumanos. Estamos hablando de, justamente, las estafas que se dan por los planes de ahorro a los cuales accedieron pensando que era una buena idea. Bueno, ahora se encuentran con un gran dolor de cabeza. La situación hoy es que el plan de ahorro ya no se convierte en un plan de ahorro, se convierte ya en un sistema de esclavitud por dedo manipulada gracias, bueno, a la justicia de Tucumán, en lo cual dieron un fallo irosorio, dejando sin defensa a todos los damnificados de planes de ahorro de acá de Tucumán. Son 30.000 damnificados. Que hay gente con mucho estado de hipervulnerabilidad, en lo cual no velaron por el lado más débil de la demanda, velaron más por los intereses de las empresas, en lo cual dijeron que por culpa del COVID las empresas son vulnerables y no vieron el pueblo, el pueblo es vulnerable en sí. Tienen que saber este gobierno que el pueblo le va a exigir porque ellos son empleados nuestros y ellos tienen que saber que tienen que trabajar para nosotros. Y en estos momentos pedimos una reunión que se aproxime el señor defensor del pueblo Lalo Cobo y el señor Nader, acá de Dirección del Comercio Interior. ¿Qué pasó? ¿Ustedes ya estuvieron en la Defensoría, ya estuvieron en el Comercio Interior durante todo este tiempo? ¿Qué pasó? Y nos tienen dando vueltas, es el problema. Nos tienen dando vueltas de un lado para el otro, nos proponen una cosa, hacen otra. En realidad acá no se cumplen las leyes como se tienen que cumplir. Acá las pirámides jurídicas siempre están al revés del pueblo. Acá tenemos que hacerles saber a los gobernantes que queremos justicia por ley. La ley 24.240 le da la legitimidad al defensor del pueblo. También el artículo 42 de la Constitución Nacional. No puede ser posible... Pero la última disposición de la justicia es que no tiene, en este caso, la legalidad, la defensoría. Claro, que no tiene la legitimidad de defender al pueblo. ¿Cómo puede ser que le den eso a un defensor, habiendo normativas internacionales que dicen que no se puede retrotraer una medida a favor del consumidor y luego ponerla en contra, pasando tres años de una medida que ha sido ejemplo a nivel nacional? Hoy en día somos la bolda, somos los payasos, que tenemos una justicia corrupta. Somos... Tucumán tiene la independencia donde la peor injusticia está acá. Tiene que saber el señor gobernador, tiene que saber todos los funcionarios, de que nosotros venimos por la gente hipervulnerable. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor, todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan B. Justo, 960 y sucursales. Bien, Dani, ¿con qué continuamos en el deporte? ¿Quiere ver goles? Sí, por supuesto. Bien. Si le puso a Guillo decían, no. Vamos a los goles entonces de la Liga Tucumana de Fútbol. Jorge Nubre le ganó a Graneros por 2 a 0, dos goles del hijo de Tigre, Johnny Amaya. Newberry, como dicen en el sur. Newberry. Ganó 2 a 0. Linda cancha. Siempre cuando veo estas canchas del sur, recuerdo las maratones que hacía yo cuando salía. El aviador sigue con un gran compromiso con sus jugadores. Sí. Ahí está. Santa Rosa y Santa Lucía 1 a 1. Sí, señor. Rasguido para Santa Lucía. Arregañarás. Capturando este rebote. Gracias a Más Deportes. Sí, señor. Gracias. JJ, Márquez y gran equipo. Que estamos todos los domingos, todos los domingos en vivo, ¿no? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, ¿no? Un domingo sí, un domingo no. No me horario nada. Sí. Bien. Sí. Ñuñez y Cejas, los goles de los coreanos. Sí, entendió, ¿no? Y para el sello rojo, ¿quién? Toro y Flores. Bien, bien, bien. Dos a dos. Los coreanos también llevan muchos hinchas. Hablamos de eso. En el sur la gente va a la cancha. La Paguilares, Jorge Ñubri, los cuervos. ¿Qué pasó con la Juve? ¿Qué pasó con la Juve? Que venía bien. Perdió con Alto Verde 2 a 0 a Danto y Juárez. Sorpresa en Tafi Viejo. Sí. Imaginate. ¿Cómo deben estar ahí? Va a ganar Esportivo con gol de Cristiano Miranda. Cristiano por el festejo. Lindo cabezazo. ¿Cómo está convirtiendo el 9? Hace goles en todos los partidos. El equipo que ahora preside Quique Chamorro. Las abejitas, por fin. Una alegría para mi amigo Pepe Fanari y José Ferro. Esto es repechaje. Repechaje con gol del Lara. Bien, saltó el Lara, ¿eh? Le ganó a Amalia por 1 a 0. Sí, 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 así es. Bloque dedicado a Julieta Agüero, que está cumpliendo años. ¿Lo vemos de vuelta o no? Unión del Norte 2. Unión con Quija 1. Serrano e Ibañez para Unión del Norte. El arquero. ¡Oh! ¿Qué pasó? Es bueno. ¡Golazo! La pifia anterior. Lampa la sacaron de la línea. Bien. Y buena chilena, entonces, de Maldonado, que quería empatar, pero no iba a tener tiempo para más. Con goles de Lescano y Gómez. Azucarera Argentina. 2. Santana a 0. Sí, señor. Sí, 2 a 0 ganó con goles de Lescano y Gómez. El equipo que lleva... Lo nombrábamos al Tali. Bueno, así pasaron los goles, entonces, de la Liga Tucumana de Fútbol. Así es. Nos quedan muchos goles que lo vamos a pasar mañana, Lampa. ¿Ascenso hay o no? Hay ascenso. Hay, hay, hay. Promete mucho usted mañana. Sí, sí, sí. Mucho deporte. Mucho deporte. Bueno, que ande muy bien. A mí me hace voy, me hago un movilcito. Que disfrute el día el amigo con sus queridos... Muchísimas gracias. Completamos el sábado atlético con Independiente. Bien. Y el viernes, San Martincito, a la tarde, 21 y 10. Bueno, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Continuamos ahora con más noticias. Tucumán Kiosco. El mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor. Todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco. Casa Central. Avenida Juan B. Justo. 960 y sucursales. Tenemos más información y ahora vamos a trasladarnos a lo que está sucediendo este día. Y es la celebración por el Día del Amigo. Esto repercute directamente sobre las ventas. No solamente por los aussequios, sino también muchos amigos han decidido festejar su día. Juntándose, reuniendo en bares. Y esto vamos a ver en la próxima nota justamente. Haciendo referencia a las famosas juntadas que desde el día de ayer están en todas partes de Tucumán. ¿Qué significa la amistad para vos? Y es muy importante. En la vida es muy importante. ¿Tenés muchos grupos de amigos? Y puede ser que sí, pero uno sabe quiénes son los amigos que de verdad te quieren y los pocos amigos que uno tiene. ¿En esta fecha se busca organizar para poder verlos quizás por no compartir tan seguido? Y no sé, hay veces que organizan. Nosotros hemos organizado el día anterior. ¿Desde ayer que vienen armando este desayuno? Sí, él ha organizado. Y hemos organizado un fútbol, algo de eso también. ¿Estás festejando con tus amigos? Sí, desayunando ahora, compartiendo este día especial. O sea, nosotros compartimos mucho en lo que es trabajo. Porque aparte de ser amigos, somos compañeros de trabajo. Entonces, este día especial no podía pasar desapercibido. ¿Hace cuánto tiempo que se conocen? Yo a los chicos los conozco hace 7 años, 6 años que somos amigos. Desde que empecé a trabajar con ellos. Trabajamos en salud todos, así que desde esa fecha. Pero sé que ellos son amigos desde más tiempo. Se conocen desde muchos más años. Así que, pero yo hace 6 o 7 años más o menos. ¿Están festejando el Día del Amido? Sí, así es. ¿Han elegido un desayuno para hacer? Exacto. ¿Tienen otros festejos durante el día? Y no sé si iremos a ir a almorzar, después a ver algo, recorrer el centro. ¿Hace cuánto tiempo que se conocen? No, somos hermanas y amigas. Ah, son familia. Sí, somos familia. Qué lindo que elijan compartir este día también como la amistad, a pesar de ser familia. Sí, sí. ¿Qué eligieron para festejar en este día? Un desayuno entre amigos. ¿De dónde se conocen? Del colegio. ¿Son amigos hace muchos años? Eh, sí, se podría decir que sí. ¿Qué otros festejos van a planear durante el día? ¿Tienen pensado? No sé si alguno tiene pensado salir de fiesta o algo así, pero yo no, por lo menos yo no. Vinimos a un desayuno con amigas a festejar nuestro día. ¿Tenés muchos festejos en el día de hoy? Sí. Ahora al desayuno, mediodía en mi casa, nos reunimos con otro grupo de amigos y a la noche un asado. Ah, completo el día. Sí. ¿Hace cuánto que se conocen? Uf, hace muchos años. Como diez años. Diez años. ¿Amigas de dónde? De danza. Todas tenemos hijas que hacían danza. ¿Qué mensaje deja este día? En mi caso particular, a mí me da mucha emoción porque yo pasé por una pérdida muy grande de mi marido el año pasado de COVID. Y mis amigos fueron mi sostén y son mis día a día. Es lo que me levanta todos los días. Bien, qué lindo, ¿no? Escuchar a la gente, disfrutar con amigos y demás. Queríamos primero poner esta parte, escuchar a la gente, a las mujeres, a los hombres que estuvieron presentes hoy con sus amigos y amigas a la mañana. Sí, a la tarde también hubo alguna juntadita y por qué no a la noche, ¿no? Yo, por ejemplo, perdón, Guille, me voy a juntar, me voy a juntar con mis amigos ahora tranquilos, ¿sí? A comer algo, una cena linda y el sábado ya el plato fuerte con una asadita. Ahí está, sigue, continúan los festejos. Pero tranquilo, aparte los grupos de amigos siempre son variados. Bueno, usted es muy amiguero, pero tiene bastantes grupos para tener. Usted también, usted también. Tiene muchos planes el sábado, le digo, ¿eh? Yo, sí, de acarreo sobre todo. Bueno, los amigos, es la familia que uno elige y son, por supuesto, una parte fundamental de nuestras vidas, tal como lo escuchábamos en los testimonios, de distintos lugares y uno lo va recolectando con también el correr de la vida en los distintos lugares. Las ventas también han sido importantes. Con la economía en rojo vivo, los festejos del Día del Amigo incluyeron calculadoras y presupuestos para evitar gastos desmedidos en tiempo de crisis. Las salidas y juntadas de cada 20 de julio no faltaron, pero muchas fueron más austeras de lo habitual. Una encuesta realizada por la consultora Focus Market indicó que el gasto promedio para el festejo del Día del Amigo este año osciló entre 1.200 y 2.500 pesos según la actividad elegida. Y el detalle del sondeo reveló otros datos curiosos y sorprendentes. La mayoría eligió juntarse en casas para celebrar. En los comercios de bombonerías y regalos, el día no pasó desapercibido. Bastante movido, ayer hemos tenido una tarde bastante con gente ya anticipándose. Para esta mañana no me voy a llevar los regalitos y ahora también mucha gente. La gente ha jugado al amigo invisible, se ve. Exactamente, sí, y algunos que tienen para llevar pequeños regalitos para varias amigas o los compañeros de trabajo. Pizza, picada, asado para los más audaces. Esos fueron los menúes elegidos en una fecha que invita a juntarse. Para evitar desbordes, la policía dispuso un operativo especial de controles que se va a extender aún durante la madrugada de mañana. El Ministerio de Salud está haciendo una campaña con el tema de la seguridad vial. El consumo de alcohol, no tan solo para cuando conduzcan, sino también para no empañar esta fiesta que va a ser. Lo que sí se hace hincapié muchas veces en que algunos jóvenes, sobre todo, van a lugares en el cerro, lugares por sendas y después ya cuando cae el atardecer ya no tienen conocimiento de cómo volver. Entonces, en estos casos se les recomienda que, si bien pueden ir, subir, pero tengan en cuenta que atardece, oscurece temprano en estos días. Así que bajen para continuar su fiesta, como lo tenemos merecido todos, festejando este hermoso día. Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro. Preguntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande, para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Super Canal Arlink ahora es Super. Contrata Televisión HD, incluye Pack Football y HBO Pack y pagá solo 2.160 pesos finales por mes. Y la instalación bonificada. Llama al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar Super Conectados con Vos. Supermercados Comodín, acompañando tu ahorro del día a día. Miércoles, feria de carnes. Cuadrada bola de lomo o nalga por kilogramo, 1.079 pesos. Pollo enfriado por kilogramo, 269 pesos. Vení a Supermercados Comodín o compra online en www.comodinencasa.com.ar Liquidación total de temporada en tiendas San Juan. Todo el invierno a precios regalados. Busos de lanilla, palazos, morley y calzas rebajados a 2.990 pesos. Tarjetas en 6 pagos, sin interés. Tiendas San Juan, más San Juan que nunca. Famaillá, capital nacional de la empanada y los mellizos. Avanzamos con obras estratégicas para mejorar la conectividad en la ciudad. Pavimento elaborado en nuestra planta de hormigón y del asfalto permitirá seguir avanzando en más obras. Famaillá, la más querida, más bonita que nunca. Sigan visitándonos, que acá lo estaremos esperando con nuestro corazón y con la amabilidad que tenemos todos los famarillenses. Intendencia, doctor José Orellana, gobernación Osvaldo Jaldo. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensa en Macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensan hacer grandes tus ideas. Vacaciones de invierno en Buenos Aires. Cultura. Aire libre. Espectáculos. Visitas guiadas. En familia. Con amigos. Con quien quieras. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar Buenos Aires siempre te espera. Bien, continuamos ahora con más información precisamente, pero en este momento con el clima, a través de ClimaZoom en esta aplicación que vemos a continuación. ClimaZoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del jueves presentaría cielo parcialmente nublado en la provincia. Continuaría frío por la mañana con 8 grados de mínima. Se espera ascenso de la temperatura máxima con ambiente agradable por la tarde. Para San Miguel de Tucumán, temperatura máxima de 24 grados. Los vientos soplarán suaves del sur. Pronóstico extendido. Se espera ascenso de temperaturas durante los próximos días con cielos parcialmente nublados. Temperaturas mínimas de 10 y 13 grados. Temperaturas máximas agradables por las tardes. Para el viernes, se espera máxima de 25 grados. Para el sábado, 24 grados de máxima y el domingo con 25 grados. La inversión estimada para esta obra es de 16.037 millones de pesos. Firma el señor gobernador de Tucumán, firma el ministro de Obras Públicas de la Nación. Destacamos que el acceso sur a Tucumán se encuentra en ejecución por 2.015 millones de pesos. La verdad que hoy firmar este convenio no es otra cosa que unir dos provincias hermanas. Hoy hacer una autopista. Una autopista que una estas dos provincias. Para nosotros es muy importante porque la Ruta 9 es el camino y la ruta de la producción para Tucumán. También en la ruta del turismo. Y esto no hay duda que con el gobernador Zamora estamos muy agradecidos. Esta autopista nueva al margen de los beneficios que va a traer desde el punto de vista económico. Porque no hay duda que mientras se ejecute la obra, esto dinamiza nuestra economía. Y no hay duda que esto genera puestos de trabajo genuino para nuestra gente. Y esta autopista nueva tiene que ver con la seguridad vial. Tiene que ver con cuidar la vida de cada uno de los que van a transitar por esa autopista de la Ruta 9. Así que muchas gracias ministro de Obras Públicas, Gabriel. Muchas gracias Juan, jefe de gabinete. Y para usted, señor presidente, los tucumanos estamos muy agradecidos. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Bien, llegamos a la parte final, a la despedida. Bueno, como siempre, les agradecemos por acompañarnos durante una horita. Ahí estamos. Se vienen más horas ahora. Más horas de información. Horario extendido vamos a tener. Les agradecemos entonces por elegirnos. Feliz día del amigo para ustedes que nos acompañan siempre. Tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche, mañana 19.55 nuevamente. Estamos en vivo, como siempre, en familia y bien informados. Buenas noches, que anden bien.